Y miren, el Mío Cable hoy se encuentra de aniversario. Ya son nueve años desde que este sistema moviliza a cientos de caleños y por este motivo las autoridades han entregado un balance de este sistema de transporte que sirve a la ladera de la ciudad. Todos los detalles los tiene nuestro periodista Nicolás Chamorro. Adelante, Nicolás. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente los saludamos desde la terminal Cañaveralejo del Mío Cable porque hoy se cumplen nueve años desde que este sistema comenzó a implementarse aquí en la capital del Valle del Cauca. Noveno aniversario en donde las autoridades aprovecharon para entregar un balance de lo que ha sido este sistema para todos los caleños. Este fue el balance que entregó Álvaro José Regifo, presidente de Metro Cali. En estos nueve años ya hemos movilizado más de seis millones de pasajeros. El cable es un ejemplo para nosotros. El cable ha sido apropiado por la Comuna 20, tanto así que tenemos más de 14 colectivos turísticos que traen a turistas y a propios también a recorrer las estaciones del Mío Cable. Además es el subsistema de transporte con mayor satisfacción de usuario. En nuestra reciente encuesta de satisfacción de usuario no logramos solo un nivel adecuado que ya era bastante alto, sino que logramos un nivel sobresaliente en la calificación de los usuarios de ese servicio. Y es por eso que hacemos todo el día desde Metro Cali un esfuerzo por mantenerlo lo mejor posible. Y es que miren, desde el año 2015 que comenzó a funcionar este transporte en la ciudad de Santiago de Cali, logra beneficiar de forma directa a cerca de 120 mil personas, en especial para aquellas que viven en la ladera de la capital del Valle del Cauca. Además, informan desde Metro Cali que este sistema ha ayudado a recortar los viajes entre cerca de 20 minutos. Y es precisamente lo que las autoridades desean resaltar. Sin embargo, los usuarios aseguran que aún faltan por mejorar muchos aspectos, entre ellos la frecuencia del transporte y, por supuesto, la inseguridad que se vive en algunas estaciones, en especial en horas de la noche. Pronto un poquitico más de seguridad. ¿Sí, por qué? No, pues porque en las tardes es un poquitico inseguro, pero es un poco nomás. A veces se tarda mucho la ruta, las rutas se tarda mucho. Y es que nos han informado también desde Metro Cali que este sistema moviliza cerca de 4 mil y 5 mil personas a diario, en especial para la ladera de la ciudad de Santiago de Cali. También nos han informado que están trabajando en una integración con las gualas para que el sistema sea lo más efectivo posible a la hora de movilizar a todos los caleños. Es al momento pues toda la información desde la terminal Cañaveralejo-Mío Cable en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Sigan ustedes con más en estudio.